Un sismo es una vibración de la Tierra producida por una liberación rápida y espontánea de energía y se generan principalmente por el movimiento de placas tectónicas, erupciones de volcanes y el colapso de cavernas o minas de grandes dimensiones, aunque también se pueden originar por medio de una fuente artificial como una explosión. En México, la mayoría de los sismos son producidos por el movimiento de placas tectónicas y, de acuerdo con el reporte de la jefa del Departamento de Análisis de Fenómenos Perturbadores de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Martina González López, en lo que va del año en la entidad se han registrado 1.501, lo cual equivale al 31% de un total de 4.739 sismos reportados a nivel nacional. El día de hoy a nivel nacional se tienen registrados 4.739 sismos, eso es en todo lo que es el Pacífico mexicano. Sin embargo, en lo que es el estado de Oaxaca se llega a registrar alrededor del 31% de la actividad sísmica y esto es 1.501 sismos. Sí, la actividad sísmica se registra principalmente en lo que es la costa del estado de Oaxaca, esto es alrededor del 70% de los sismos registrados en todo el estado se llegan a registrar justamente ahí, en lo que es la costa y el ismo. Los daños materiales causados por los temblores o sismos hacen que el hombre los vea como algo negativo. Sin embargo, González López reveló que los movimientos tectónicos permiten que el planeta mantenga un equilibrio para conservar la vida en la superficie. Además, recalcó que el hecho de que tiemble muy seguido en la entidad favorece que no se genere un movimiento telúrico de mayor magnitud. La actividad sísmica principalmente representa una liberación de energía, constantemente están dos placas tectónicas en constante movimiento, esta es la placa de Cocos y la placa norteamericana. Este constante movimiento es lo que produce los sismos y estos sismos se llegan a registrar diariamente en el estado de Oaxaca. La ventaja es que mientras más sismos tengamos, no llega a haber un sismo un poquito más fuerte. Bueno, otra de las ventajas que también tiene el estado de Oaxaca es que ya está zonificada, ya saben en qué puntos es en los que ocurre la mayor actividad sísmica y bueno, las personas ya están conscientes de que en esas zonas es donde se registra la mayor actividad sísmica, por ejemplo, lo que es la costa. Debido a que los sismos no se pueden predecir, así como tampoco se puede saber con anticipación su magnitud ni cómo, dónde o cuándo ocurrirán, la ingeniera Martina González recomendó a la población que ante un evento de esta naturaleza mantenga la calma y realice un plan de protección civil familiar. Sí, lo que es la ciudad de Oaxaca cuenta con el sistema de alerta sísmico, se disparan las bocinas en cuanto llega a ocurrir un sismo de magnitud 5.5 o superior, entonces lo primero es mantener la calma, poder crear lo que son sus planes familiares de protección civil para saber qué hacer y de qué manera van a actuar ante uno de estos movimientos. Y los números telefónicos de la Coordinación Estatal de Protección Civil 01800 170 7070. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión informó Patricia Aguilar.